Soy Mariana Montica, soy asistente de dirección. Cuando es mi tarea, reviso el mail de la biblioteca. Ayudo con redacción de informes, memorias, notas. Y ahora, bueno, estamos... Desde el año pasado la nombraron a Soledad, coordinadora de la red Oducal, que es la red de bibliotecas de Oducal. Oducal es la organización de universidades católicas de América Latina y Caribe. Igual también gestionamos ese mail. Y el año pasado también empezamos con Alma Digital. Alma es el software que usa la biblioteca. Y Alma Digital es una parte de Alma ORM, que es la gestión unificada de recursos. Son tres componentes que permiten en una plataforma gestionar los recursos en papel, los recursos electrónicos y los recursos digitales. Los recursos físicos, como lo llama Alma, por ejemplo, un libro en papel. La institución, o sea, la UCA, es la propietaria del recurso. Y Alma gestiona los metadatos. Los metadatos es la descripción. El autor, el título, que eso va en un software, se llama Primo, que está en la página web del sistema de bibliotecas. Y es como un buscador donde uno puede buscar, va cualquiera, y saber qué tiene y qué no la biblioteca, ya sea un libro electrónico, un libro papel, etc. Eso son los recursos físicos. Después, los recursos electrónicos son propiedad del proveedor y los metadatos los gestiona Alma. Por ejemplo, una suscripción anual o un libro electrónico. Los recursos digitales son los que gestionan Alma digital. Que es, los metadatos los gestiona la institución, los recursos son propiedad de la institución y, además de gestionar los metadatos, gestionan los archivos digitales. ¿Qué hicimos el año pasado? Estaban los registros, la descripción del archivo fotográfico y teníamos las fotos escaneadas. Entonces, lo que hicimos fue agregar a cada registro la foto que correspondía a esa descripción. Trabajo hace 20 años, el año pasado cumplí 20, este año 21. Hace un año más que equivocada. Y empecé en procesos técnicos, en procesos técnicos. Después estuve en referencia. Después estuve en circulación. Después volví a referencia. Después estuve en biblioteca y ayudando a Sergio en la parte de tecnología. Y después empecé a ayudar. Teresa estaba como secretaria de limón de una parte del tiempo. Entonces yo venía como asistente de Soledad. Después conocí y busca, bueno, lo que hicimos, Soledad me había dicho, Soledad, la directora de la biblioteca central y directora del sistema biblioteca, Soledad Lago. Me había dicho el año pasado, cada 15 días, hacer una reunión. Y tuvimos reunión con la biblioteca de Teología y con la biblioteca de Rosario, con Charito, Rosario Belgrano. Y les conté lo que había hecho. Y después iban a hacer pruebas en Teología. Y los veros ya tenían un registro hecho con algunas fotos. Entonces lo que hizo fue agregar la representación, la forma que se hace. Bueno, agregó las fotos a ese registro y después iba a ver cómo seguir avanzando. Y después, bueno, relación con Cibuca, en otras cosas, los cursos, las capacitaciones, las reuniones. O bueno, Soledad a veces me pide algún informe o algo de información de las bibliotecas y, bueno, colaboran y cada uno es como siempre su propia biblioteca. Bueno, y espero que sigamos todos en Cibuca muchos años más.